Hola amigos de youtube, aquí es mi amigo CJ Eaxi El canal principal, con un nuevo video En esta ocasión les enseñaré La ubicación de todos los chalecos antibalas Bueno, empecemos con el video Número 1 El chaleco número 1 se encuentra aquí Miren primero la ubicación en el mapa Se van a desmontar del vehículo Si están en un vehículo Van a venir aquí Y mirenlo aquí el chaleco Aquí está el chaleco número 1 Vayamos al chaleco número 2 Bueno amigos, aquí les enseñaré el chaleco número 2 Que todos se encuentran en el aeropuerto Mirenlo aquí Miren la ubicación en el mapa Y aquí está Vayamos al tercer chaleco El chaleco número 3 Bueno amigos, aquí les enseñaré el chaleco número 3 El cual también está en el aeropuerto La única diferencia que está en una casita es de esta Pueden ver, miren la ubicación en el mapa Y está aquí Mirenlo aquí el chaleco Bueno, vayamos al cuarto Bueno amigos, el cuarto chaleco se encuentra en esta ubicación Nuestro chaleco se encuentra en esta ubicación Tenemos que subirlo por este tejado Una vez se suban Van a aviarse aquí Perdón A saltar aquí Coño, no te subas cabrón Ok, vamos a dar un pequeño salto Vamos a correr aquí Hasta el final De este pasillo Donde podrán ver el otro chaleco Mirenlo ahí Miren la ubicación en el mapa Este es el chaleco número 4 Ahora les enseñaré el número 5 Bueno amigos Creo que el cuarto O quinto chaleco O quinto chaleco O quinto chaleco, perdón Se encuentra en esta ubicación Miren la ubicación en el mapa Es dentro de la comisaría de policía Van a entrar Con un arma blanca O preferiblemente sin arma O sin arma Y van a bajar estas escaleras Luego van a doblar Para subir estas que están por aquí Una vez suban Van a encontrar esta escopeta La pistola Y dicho chaleco que estamos buscando Bueno Vayamos con el siguiente Bueno amigos El quinto o sexto chaleco Como lo pueden ver Mirenlo aquí arriba Se encuentra en esta ubicación Tienen que tratar de subir esta 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 escultura O esta casa Lo que tienen que hacer Es saltar aquí Bueno Así porque yo subí Saltando Bueno El caso es que está la ubicación Así que Vayamos al siguiente Bueno amigos El siguiente chaleco Se encuentra aquí en el desierto Está por Un avión Que está Por aquí Van a Bajarse del vehículo Que estén Apple Apple Está En esta de atrás Mirenlo ahí Donde está el chaleco Miren la ubicación En el mapa Está En el tercer En el tercer avión Destruido Mirenlo aquí Aquí está el chaleco Bueno Vayamos con el siguiente No sé si se alcanza A grabar bien ahí Porque Como estaba de noche Bueno Mirenlo con el siguiente Bueno amigos Aquí es la ubicación Del siguiente chaleco Detrás de estas casita Detrás de esta casita Mirenlo aquí Miren la ubicación En el mapa Bueno Vayamos al siguiente Bueno amigos Otra ubicación Del chaleco Es esta Miren la ubicación En el mapa Como pueden ver Si lo alcanzan Ver allá Eso que está girando Es un chaleco Que he quedado Bugueado En el puto juego Ya que yo me tiré Supuestamente Paracaídas Así que vayamos A la siguiente Otra ubicación Del chaleco Antibala Sería aquí arriba El monte Chile Mirenlo aquí Chalecos Antibala Miren la ubicación En el mapa Bueno Vayamos a la siguiente Otra ubicación Del chaleco Antibala Sería aquí Miren la ubicación Aquí en Angel Pine Cerca de esta casa Mirenlo aquí El chaleco Piquiti Vayamos A la siguiente Ubicación Bueno amigos Aquí está La otra ubicación Del chaleco Mirenlo Si se encuentra Por esta zona Mirenlo aquí Miren la ubicación En el mapa Y aquí El otro chaleco Bueno Vayamos con el siguiente Bueno amigos Esta es Otra ubicación De chaleco Antibala Mirenlo ahí Mirenlo aquí Mirenlo aquí Mirenlo aquí Mirenlo aquí Miren la ubicación En el mapa Bueno Vayamos Vamos por el siguiente Vamos por el siguiente Bueno amigos Aquí hay otro chaleco Antibala Como lo pueden ver allá Déjenme ponerle francotirador Para que lo puedan ver Si no lo llegan a visualizar Desde aquí Mirenlo ahí Donde está Miren la ubicación En el mapa Bueno Vayamos con El siguiente Bueno amigos El siguiente chaleco Se encuentra Por esta zona Voy a estacionarme Aquí El siguiente chaleco Se encuentra Por aquí atrás Cerca de Un De un Álbum Mirenlo aquí Miren la ubicación En el mapa Vayamos Con El siguiente Amigos El siguiente La ubicación Del siguiente chaleco Está aquí En la mansión De Magno Debemos entrar Una vez dentro Vamos a avanzar Dos habitaciones O que Creo que es Es No La siguiente habitación En esta habitación Podrán ver Un chaleco Un chaleco Antibala Mirenlo ahí Vayamos con El siguiente Bueno amigos La siguiente ubicación Del otro chaleco Se encuentra Aquí No lo hay arriba Solamente tienen que subir Las escaleras Miren la ubicación Aquí Bueno Vayamos con El siguiente Bueno amigos El siguiente chaleco Se encuentra En la jefatura De policía De los santos Les recomiendo Entren con un arma Blanca O mejor aún Si entran Sin alma Entraré con un arma Blanca Lo que tienen que hacer Es Avanzar Hasta aquí Luego doblar aquí Y aquí van a encontrar Un chaleco Voy a tener Y espérense Miren otro chaleco Que también Aquí hay dos chalecos El otro chaleco Está por aquí abajo Dentro de una celda Mirenlo aquí Bueno Ahora saldré Para enseñarle La ubicación En el mapa Miren la ubicación En el mapa Bueno Vayamos con el siguiente El siguiente chaleco Se encuentra En esta ubicación Lo que tienen que hacer Es Venir Por detrás De esta piedra negra Y verán El chaleco En aquí Mirenlo aquí Ya le enseñé La ubicación En el mapa Lo muestro de nuevo Y mirenlo aquí Bueno Vayamos con el siguiente Bueno La ubicación De la siguiente chaleco Está aquí Detrás Detrás Debajo Como le digan De la casa De ese J Mirenlo aquí Hacer la ubicación En el mapa Mirenlo aquí Debajo del puente Vayamos con el siguiente Siguiente Este chaleco Se encuentra Aquí Justo detrás De esta zona Miren la ubicación En el mapa Mirenlo aquí Bueno Vayamos con El siguiente Amigos Aquí está La siguiente Ubicación De otro chaleco Antibala Miren la ubicación En el mapa Y van a venir Y van a girar Aquí Mirenlo aquí Detrás De esta escalera Bueno Vayamos con El siguiente Bueno amigos La siguiente Ubicación De un chaleco Antibala Se encuentra Por aquí Otra ubicación De un chaleco Antibala Es por aquí En este puente Tienen que subirse Aquí Luego en el puente Y mirenlo Ahí está Miren la ubicación En el mapa Bueno Ahora les enseñaré El último chaleco Así que Pausaré Bueno amigos He aquí El último chaleco Bueno Que sería un extra Porque este chaleco Yo no me acordaba Que estaba en esta zona Miren la ubicación En el mapa Este chaleco Yo me acordé Que estaba aquí Porque lo vi En nuestro canal De YouTube Y bueno amigos Esta es la ubicación De todos los chalecos Antibalas En el GTA San André Si este video Te gustó Da like Comenta Y comparte Y suscríbete Este video Es el especial De los 220 suscriptores Que hay en mi canal Bueno Les vio amigos Sigue ya Se nos vemos En un próximo video Adiós Adiós